NOTICIAS DE PILAR Les presento Noticias de Pilar en un minuto El noticiero de PilarPolitico.com.ar CGT Pilar Alrededor de 30 gremios de Pilar se reunieron en el camping del Sindicato Químico de Pilar para expresar de manera clara y unánime la decisión de normalizar la Confederación General del Trabajo Local con un triunvirato tal como está conformada la cúpula de la CGT Nacional Transporte En el Teatro Municipal Ángel Alonso El Intendente Municipal Federico Achaval junto a la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante Claudia Pombo entregaron pases multimodales a vecinos y vecinas con discapacidad y trasplantes para que viajen gratuitamente en el transporte público Automovilismo Franco Colapinto correrá en Austria durante el fin de semana en una nueva fecha del calendario del Campeonato de la Fórmula 3 la categoría telonera de la Fórmula 1 Atmosféricos y Bolquetes La Nueva Pilar Sociedad Anónima Desagotos Particulares y en Empresas Teléfono 0230 44 30 475 Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar Siempre en Defensa de los Trabajadores Alcina 666 Sergio González Secretario General Esto fue Noticias de Pilar en un Minuto Noticias de Pilar en un Minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video